Eran los favoritos, y una tragedia los llevó a la derrota. ¿Quieres saber todo lo que pasó el día que Pumas perdió la CONCACHAMPIONS? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Oce Inicial lo recordaremos. En 2005, el poderoso Pumas de Hugo Sánchez consiguió el boleto para la final de la CONCACHAMPIONS, luego de pasar por encima del Olimpia de Honduras y al DC United de la MLS. Ahora, tocaba viajar al estadio Ricardo Zapriza en Costa Rica para plantarle cara a la marea morada. Lamentablemente para los del Pedregal, una combinación de soberbia, mal funcionamiento y una supuesta falta de adaptación a jugar sobre césped sintético, derivaron en una derrota de 2-0 en el partido de ida. Bueno, pues se me da aquí en el tiro, salió un tirito, gol, gol, se resbaló, se resbaló Bernal, y algo que no parecía que iba a entrar, entró, se entró Bernal, va, gol, 2-0, le ganaron a Bernal. De esta forma no les quedó más remedio que regresar con la misión de remontar aquel marcador con el cobijo de su afición en la cancha del Olímpico Universitario, una misión que no parecía ser imposible, sobre todo para un plantel que había logrado lo que ningún otro en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, ganar dos títulos al hilo. Es por esa razón que los llamados bicampeones tenían todo servido para firmar una de esas remontadas que pasan a la historia. Sin embargo, el destino tenía unos planes completamente distintos. Antes del encuentro de vuelta, Gerardo Galindo, uno de los futbolistas más importantes en el esquema del pentapichichi, tuvo que abandonar la concentración a Biazul para acudir de emergencia al Hospital Ángeles de México. En aquel sitio, lo esperaba su esposa Erika, a quien le había sido informado que uno de sus gemelos con escasos días de nacido había perdido la vida por las consecuencias de un embarazo complicado y un parto prematuro. Aún con eso en mente, el Jerry dio cátedra de profesionalismo y aunque el panorama no era nada alentador para su familia, siguió acudiendo a los entrenamientos del representativo de la UNAM. Según cuentan, durante esos días todos sus compañeros trataban de darle ánimos y a pesar de que la tristeza reinaba en el vestidor, esta tragedia los había unido como grupo. Lamentablemente a punto de emprender el viaje rumbo a Ciudad Universitaria para recibir al Zapriza, llegó la llamada que nadie quería contestar. Su segundo hijo también había fallecido y la directiva fue la encargada de comunicárselo al jugador, quien al enterarse habló con Hugo Sánchez sobre cómo le avisarían al resto del plantel. Supuestamente el estratega en un inicio no quería decirle a sus jugadores por la desconcentración que podría generar. No obstante, Gerardo le dijo que era necesario, pues al notar su ausencia, todos iban a preguntar por él. Es por esa razón que se decidió que la noticia sería compartida al llegar al vestidor del Olímpico, lo cual provocó que la charla previa al encuentro fuera invadida por un terrible silencio que solo se vio interrumpido por el llanto del capitán Joaquín Beltrán y un puñetazo que Sergio Bernal propinó a la pared como muestra de la impotencia que recorría sus entrañas. Por otro lado, aunque por mucho tiempo se dijo que Hugo intentó obligar a Galindo a disputar aquella final, esa versión fue desmentida por varios testigos. Incluso algunos allegados al ex del Real Madrid enfatizaron que él entendió la situación desde el primer instante, pues unos años antes él había sido padre de unas mellizas que estuvieron casi un mes en una incubadora. De ahí que se diga que él fue uno de los que más alentó al contención a marcharse para acompañar a su esposa. Así que mientras el Jerry partía destrozado, el resto de los Pumas saltaron a la cancha con el sonido local de fondo, pidiendo un minuto de silencio por los dos pequeños fallecidos. Tras el silbatazo inicial, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México intentó irse al frente con todo y en los primeros segundos del encuentro, un par de llegadas los hicieron probar al chico Porras, quien por esos días defendía a la portería de los dragones. Los primeros 15 minutos transcurrieron en medio de ese famoso análisis donde ambos equipos no arriesgaban lo suficiente como para generar peligro. No obstante, los ánimos comenzaron a calentarse ya que el habilidoso brasileño Ailton Da Silva cayó dentro del área del conjunto costarricense después de un empujón que pudo haber sido marcado como pena máxima. Sin embargo, el árbitro estadounidense Kevin Scott decidió pasarlo por alto. Con el paso de los minutos, la desesperación se esparció por los elementos felinos y en el afán de lanzarse hacia el frente, empezaron a dejar algunos espacios, mismos que no fueron desperdiciados por Elsa Prisa. Al minuto 32, el tico Alonso Solís se quitó a Israel Castro con una media vuelta espectacular, condujo el balón y respetó el esfuerzo de su compañero Ronald Gómez, que con toda la ventaja del mundo entró al área y aniquiló a Bernal con un trallazo que se coló por primer palo. Luego de este gol, la presión se convirtió en una loza sobre la espalda de los Pumas, quienes aunque dominaban en la posesión, no encontraban cómo romper a la saga púrpura. Hasta que el 45, un balón peinado por Toledo, se convirtió en un pase para Diego Alonso, quien sacó una volea que tristemente para él, fue directo a las manos del arquero. De esta forma, con solo una ocasión de cara a puerta para los universitarios, y con el electrónico marcando un 3 a 0 en el global, ambos equipos se fueron al descanso. Ya en el complemento, el partido se mantuvo bajo el mismo tenor, un cuadro mexicano lanzado al ataque, y unos centroamericanos agazapados, a la espera del contragolpe. Pero uno de los cambios de un gol, comenzó a rendir frutos, y es que Joaquín del Olmo, ingresó para cambiarle la cara al equipo, y al minuto 65, un error a la hora de despejar, por parte del central Gabriel Vadilla, dejó el balón a modo, para que el atacante empatara el encuentro. A partir de ahí, los locales comenzaron a ser mucho más peligrosos. Además, al 73, una entrada imprudente de Alan Alemán, le costó la tarjeta roja. Así que una vez más, todo parecía estar servido para los auriculares, y azules. El problema era que el estado anímico, y las distracciones, los llevaron a ser muy imprecisos. Tanto que apenas unos segundos, después de la expulsión, Ailton Da Silva, se encontró con una de las oportunidades, más claras de su carrera. Pero terminó sacando un disparo, que se fue, muy, pero muy por encima del arco. Algo que también le sucedió al mítico Darío Verón, al 78, se encontró con un centro que prendió, con un tremendo cabezazo, pero para su mala fortuna, reventó el travesaño costarricense. Centro a segundo, posto de remate, ¡Palo! Todavía el tiro, ¡Larquero! Pero como si lo anterior no fuera suficiente, a lo poco finos que estuvieron los bicampeones, había que sumarle a un chico porras, vestido de héroe, pues durante los últimos 20 minutos, brilló por constantes atajadas. De hecho, el único capaz de vencerlo fue Leandro Augusto, quien ya en el tiempo agregado, clavó un potente disparo, que sentenció el 2 a 1, que puso a soñar a todos con el milagro. Juego con la playera, 14, ¡Disparo! ¡Gol! Lamentablemente, aquella anotación cayó demasiado tarde, y cerca del 96. Y ahí está, el silbatazo final, el Zapriza de Costa Rica, es el campeón de campeones de la CONCACAF. Con todo lo anterior encima, los Pumas acabaron el partido en medio de una bronca, donde un montón de granaderos, tuvieron que escoltar al árbitro. Además, la postal de un Zapriza, levantando el título ante un olímpico universitario vacío, se convirtió en un recurso para todos aquellos, que querían burlarse del cuadro de la UNAM. No obstante, lo que muchos de ellos no sabían, es que más allá de lo sucedido durante 90 minutos, y como pudimos ver a lo largo de este video, ese día a perder fue lo de menos, pues una tragedia los hizo caer derrotados, mucho antes de poner la pelota en movimiento. Pero cuéntanos, ¿Qué piensas del día, que Pumas perdió la CONCACAF? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, por más que quieras la Champions, solo te hará caso la Liga de Expansión. No olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!